de la ciudad de Lima se desangra y no hay estado de emergencia que lo detenga. Esta sigue siendo la realidad de la capital en el día 18 de un cuestionado estado de emergencia que no ha logrado frenar la ola de extorsiones, atentados y muerte. Criminalidad organizada que tiene nombre y apellido, Erick Moreno Hernández alias El Monstruo, su brazo armado, Yojairo Arancibia, sevillano alias Yojairo y Dani Zapata Sosa alias Chino. Ellos son los verdaderos cabecillas de las organizaciones criminales que tienen a más de 10 millones de peruanos sumidos en el terror, personajes que la policía hasta la fecha no ha logrado poner tras las rejas. Por ejemplo, Yojairo Arancibia, sevillano, un ex agente policial y hoy mano derecha de Erick Moreno Hernández, estuvo hace unas semanas a punto de ser capturado en su búnker en Comás, donde vivía rodeado de todos los lujos que usted pueda imaginar, producto de las extorsiones y asesinatos por encargo que ejecuta con total impunidad en Lima Norte, en especial en Comás. Tras su fallida captura, este criminal habría escapado del país, al igual que su líder, Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo. Bien es cierto, están atrapándose integrantes de estas bandas, del Monstruo, de Yojairo, pero la pregunta es, ¿cuándo en los cabecillas? Mire, esa misma pregunta es normal en cualquier ciudadano, pero hay que entender... ¿Qué le dice usted a los... Permítame todavía. O sea, esto obedece a un proceso, son organizaciones criminales, bandas criminales, no es una intervención de inflaganza delitiva como la que hacemos nosotros. Obedece a un proceso de investigación. Ya no me corresponde decirlo, pero le voy a responder. Tengo entendido que estas cabecillas no se encuentran en el país, pero su organización sigue funcionando. No, pero estamos dándole, cortándole los brazos, brazos armados constantemente. La semana pasada nos hemos capturado a tres delincuentes y aparte dos más, la de Inigri. O sea, cinco brazos armados, de los cuales por lo menos tres homicidios le hemos podido imputar sobre la ejecución de estos criminales. Pero a estos criminales, poco o nada, parece importarles que la policía capture a sus cómplices, porque con total facilidad captan nuevos integrantes e incluso forman nuevas bandas, reclutando hasta criminales extranjeros para seguir sembrando el terror en Lima Norte. Esta impunidad también parece gozarla Dani Zapata Sosa, alias El Chino, líder de la organización criminal peruana One Family. Este criminal, junto a los llamados antitren, según la propia policía, han liderado los más sanguinarios atentados contra hostales y meretrizas de la zona de Rizo en Lince, aplicando el mismo modus operandi que sus rivales, los rezagos del tren de Aragua. El chino, él se hace llamar también One Family, el Titi Aurelio, él. Le decía que si uno no le pagaba su plaza, no iba a mandar explotar. Pero el cobrar hasta 400 soles a cada una de las meretrices de la zona, parece no haberle sido suficiente a Dani Zapata Sosa, quien a vista y paciencia de todas las autoridades, ha logrado expandir sus tentáculos hacia otras zonas comerciales, como la Avenida Canadá. Aquí tendría bajo amenaza no a uno, sino a varios comerciantes de diferentes rubros. Víctimas de todo Lima y Callao, que hoy están entre la espada y la pared, pues la famosa línea 111 del Ministerio del Interior, creada para recibir denuncias de extorsión e inaugurada por la propia presidenta Buluarte, no estaría siendo de ayuda para los agraviados. Buenas tardes, me están llamando extorsionándome. Por segunda vez me llamaron pidiéndome 15 mil soles. Lo que usted tiene que realizar ahorita es una nueva denuncia porque es otro hecho. Una respuesta más que evidente y una nula ayuda que el jefe de la región policía Lima intentó justificar. Tenemos dos números telefónicos WhatsApp de la División de Secuestros y Extorsiones de la DININCRI. Tenemos el número 111. Obviamente hemos tenido algunas falencias en los últimos días. Una, por un corte de fluido eléctrico y dos, por la saturación de la cantidad de llamada. Tenemos también que crecer en esa posibilidad y estamos corrigiendo algunos errores. Nosotros cada cierto día, en este momento, en la corta coyuntura, estamos reevaluando nuestros planes operacionales. Miren, nosotros hace menos de un mes teníamos un alto índice de sicariato y extorsión acá en Comas. Rápidamente enviamos unidades especializadas. Creo que medianamente la hemos controlado. Una línea telefónica para denunciar extorsiones, secuestros o situaciones críticas de seguridad es importante. Toda ciudad debe tenerla, pero no funciona si no tiene un concepto integrado con otras dimensiones de la acción para luchar contra la criminalidad. Lo que sucede aquí es que, como la línea 111, que incluso es anunciada por la Presidenta de la República, está desconectada de las otras acciones que se están realizando con mucho esfuerzo desde la policía, pero sin liderazgo y sin un criterio de operación integral. Pero a la poca efectividad de la línea 111, también se suman los llamados megaoperativos de la policía, que el último fin de semana anunciaba la captura de 84 personas entre peruanos y venezolanos en un búnker en Lurín. Detrás de ello, ¿qué es lo que hay? Tenemos personas vinculadas a la extorsión y personas vinculadas a organizaciones criminales. Ese es el momento que hemos intervenido. Esta arma y estos que son explosivos caseros se encuentran en una mochila, que esta mochila se ha encontrado en los servicios higiénicos. Con el paso de las horas, lo que parecía ser el gran golpe contra la criminalidad quedó reducido en un simple operativo. De las 84 personas intervenidas hasta el cierre de este informe, solo 9 permanecen detenidas y las otras 75 fueron liberadas porque no se pudo comprobar algún delito en su contra.